Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Vamos con la sección que es como tu crash del instituto, solo lo ves a primera hora. Son los refuerzos de las 7 y siguen Alba Cordero, Irene García y Dani Piqueras con los titulares de Sina de Bajo. Hola Dani. Hola Eva, hola Nacho, ¿qué tal? Vamos a empezar con los titulares de Sina de Bajo de hoy, que es jueves 15 de febrero y vamos con el primer titular 2024. Ya ubicados, vamos a empezar con el primer titular, que es de la sección que dice Lo que parece imposible, se hace posible estos titulares, donde lo increíble se hace creíble. Fíjate que había mucha cosa donde podías haberte quedado, lo has hecho todo increíble. Sí. Cada día me siento mejor conmigo mismo. Estoy súper orgullosa de ti, Dani. Como vitaminas ahora. ¿Es así? Estamos todos con las vitaminas. Ojo que se quema un parque acuático en Suiza. Para que luego digan que no existe el cambio climático. Perdona, pero no puede ser. Es una contradicción en sí misma, ¿no? Es una contradicción en sí misma. Eso es imposible, o sea, en plan, si salta alguna chispilla, tú te haces así por el kamikaze, y con todo lo que salpica eso, vamos, no hay incendio que se resista. ¿Cómo haces en el kamikaze? ¡Wow! Eso voy yo. Joder, como polito no tiene precio. Me encanta. Yo literal. Vale, minutos agudos tiene Irene, tío. Ya está, pero le subes la intensidad a la piscina de olas y ya está. Claro, pero ¿cómo ha podido pasar? Quiero decir, hay un punto en el que esto es como el corto ese que era de Disney, que iba el incendio por el bosque y llovía. ¿Sabéis cuál digo? La de ti, ni, 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 ni. No está nadie conmigo. Sí, sí, sí. Vale, es el de los árboles y hay un árbol malo. El día que saquen esas zampar a trailers va a ser increíble. Pero que es un corto de Disney muy antiguo, que es como de un árbol malo que está como seco y tira un incendio al resto del bosque y ya hay dos árboles. Ah, es de fantasía. No, no, no. Es fantasía, no, creo que es un corto. Ah, pero es que creo que ahora hay una película de este año, del año pasado, que también los protas son una gota de agua, un fuego. Ah, esos son en Elemental. Ah, Elemental. ¿Qué parecemos la conversación de un montón de gente mayor en el Médico Esperanza? Hay un trailer de mi época. Bueno, pues seguimos. Bueno, os explico un poco lo que ha pasado. Se desconoce la causa que provocó un enorme incendio, ya despejada la duda, nadie sabe qué ha pasado, porque efectivamente es de locos, que devoró un parque acuático recién construido en Gothenburgo, Suecia. El parque acuático, que debía abrir las puertas a finales de este año, formaba parte de una ampliación del parque de atracciones de Lyserberg, pero ya como que no. Ahora ya es un parking. Es que yo estoy pensando cómo se creó el incendio, o sea, quiero decir, por una chispa, es que la chispa salta, salta al agua, se apaga. O sea, quiero decir que ahí hay que tener... Ahí ha habido una intención gorda en que haya un incendio. Hombre, te tienes que esforzar para prender el juego. A lo mejor alguien tira un cigara a una papelera. Claro, pero la papelera llega a la piscina. O sea, yo creo que ahí ha habido... O sea, yo creo que ahí ha habido una estafa. Hay un momento en el que el incendio se encuentra con la piscina y la piscina dice ¿qué? Y ahí ha ganado el incendio. Y no lo estamos entendiendo. Claro, o sea, aquí hay un cese y piscinas. O sea, yo creo que aquí debe haber alguien que investigue bien. Con Horacio y Chancla. Ay, sí. Pues el Horacio está como para ir a que le dé el suelo a una piscina. Vamos con el siguiente titular que es de la sección que dice... No he dado con las notas porque Javi, que es una llena, me ha bajado la música y no he dado con en qué escala estaba. O sea, esto era como música Disney, pero has hecho otra cosa, una propuesta. He hecho lo que he podido. Dibujo libre. Dibujo libre. Nosotros, a luchar por nuestros derechos. La siguiente peli que van a hacer en Disney van a ser los intocables de Dragon Elliot Ness. Pero no, me gusta muchísimo. O sea, como que se han reunido en sindicato el sistema más capitalista de la historia. O sea, de repente quiere un sindicato. Me gusta. Lo que más me gusta es que Disneyland sea el lugar donde tus sueños se hacen realidad. A no ser que quiera derechos laborales. Ahí ya. Bueno, pues ahí estás fastidiado. Me pone un poco triste que Miki y Mini no hayan creado un sindirrata. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, sí, sí. ¡Bravo! Pues yo creo que con esto ya estaría. Hay que decir, con un sindirrata que estaría la Mini y Miki y ratas ilustres como la rata de las tortugas ninja, que también quiere sindicarse. Y la que pensábamos que estaba en tu tubería. No, no era una rata. Que resultó ser una valleta con pelos. Refuerzos, muchísimas gracias siempre por venir hasta ahora, que sois los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias!